¿Cómo están familia? ¿Cómo amanecieron? Espero que tenga un excelente día ahora. Las nuevas ideas están en la casilla 4 de Ghana San Miguel. Hagamos revolución y marque la casilla 4 para evolucionar y no repetir. Ya sabe, vote por la casilla número 4 del partido Ghana en San Michael. Y también vote por Numan Salgado, la casilla 1 del partido Ghana y por supuesto por Will Salgado. Veamos lo siguiente. Políticas, presidenta del Tribunal Supremo Electoral dice, no hay tiempo para superar problemas. Y pide hacer un conteo de votos manuales. Vea usted esto que está bien heavy. Pues resulta que el día de ayer, como yo le presentaba en la noticia, había habido un caos total en el conteo de votos, que era un simulacro. Las computadoras no servían, no estaban conectadas al sistema. Y las que estaban conectadas al sistema tenían el internet peor que el que ofrece Tivo. Y resulta que por si fuera poco la gente no estaba capacitada. Mire, habían personas que ni siquiera sabían cómo se apaga la computadora y apretaban el botón de un solo. Así es la calidad de gente que tenía para que tuvieran en sus manos las elecciones más importantes del año 2021. Vea lo siguiente. Presidenta del Tribunal dice, no hay tiempo para superar problemas. Y pide hacer el conteo por voto manual. Eso es lo que dice la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Les manda el mensaje y dice, miren, la verdad no vamos a salir a tiempo. Así que lo mejor que podemos hacer es contarlo manualmente. Así que en las próximas elecciones ya no va a ser de manera digital. Va a ser voto por voto por voto como se va a contar. Y yo creo que eso en cierta manera también nos va a ayudar para que se evite el fraude. Un vocero de la Junta Directiva de Vigilancia Electoral le dice a los magistrados que hubo un mager de error. Escucha el mager de error. El 93% fue el error del simulacro. Es decir, que solo un 7% es lo que funcionó bien. O sea, como quien dice que solo los focos de donde estaban encendían. Porque por lo demás todo el sistema fue un verdadero fiasco y un caos. Ese 7% del que hablan que funcionó era eso. A lo mejor solo funcionaban los focos y los sanitarios tenían agua. Solo eso era porque por lo demás fue un completo caos. Escuchemos el video. Una falla de la prueba del 93%. Quiere decir que la prueba fue un total fracaso. Tenemos meses, porque se va a dar. Tenemos meses como punta de vigilancia de estar insistiendo en que nos dejen auditar el sistema. Los técnicos en informática que por ley tenemos derecho a fiscalizar el sistema. Una falla de la prueba del 93%. Del 93%. Ahora, se imagina cuánto es en que todas unas elecciones. Y yo digo que son las más importantes de la historia. Porque se va a decidir entre si seguimos con lo mismo o entramos con lo nuevo. Si le damos gobernabilidad al presidente o no le damos gobernabilidad. Si lo apoyamos como hicimos el juramento o no. Así que esto está bien heavy. Porque el 93% de todo el ensayo que hicieron ayer fue un caos. Un rotundo fracaso. No sirvió para absolutamente nada. Y como ustedes escucharon en un audio que yo les pasaba en estos momentos. Decía básicamente que regañaba al magistrado. A los técnicos que le estaban diciendo que había un error. Le decía, mira, aquí hay error en el sistema. Y le dice, cállese. A ustedes dos ya pedí su destitución. Solo porque estaban comunicando el error en el cual lo estaban llevando a cabo. ¿Cree usted, realmente? Yo les pregunto, ¿cree usted que esto, que esto es algo en lo cual usted puede confiar? Así que lo más importante es que usted lleve a toda su familia a votar ese 28F. Y en San Miguel vote por la casilla 4 del partido Gana y la casilla 1. Es importante, familia. No nos podemos quedar nosotros varados en la casa esperando que otros decidan por nosotros. Imagínese usted que la mayoría de gente se confía en que, ah, que él va a ir a votar por mí. Y resulta que tampoco va y solo los que van son el 3% y nos vuelven a chingar. Así que no podemos dejar ni esperar absolutamente nada. Tenemos que hacer la transformación de este hermoso país. ¿Ya lo escuchó? Solo el 93% fue el error de todo el simulacro. O sea, prácticamente el fraude ya lo tienen. Es más, dice el Tribunal Supremo Electoral que ellos son los mejores que hemos tenido. Que ya tienen los resultados. Solo faltan las elecciones. Pero ya tienen los ganadores. Ya tienen repartidos los nuevos diputados. Solo falta que la gente vaya a pedir a votar. Pero ellos ya tienen todos los resultados listos. Cuídense mucho, familia. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Esta es la nueva revolución.